¿Cómo se cumple el gobierno de López Obrador? 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 Lo que pasó en Culiacán, que suceden tanto las noticias una tras otra, que vamos dejándolas y que las vamos olvidando. Pero lo de Culiacán es la capitulación, es la rendición del Estado mexicano frente a la delincuencia organizada, es una auténtica vergüenza, es haberlo cedido todo. Entonces, estamos en manos de una bola de incompetentes, empezando por el secretario de Seguridad Pública, que no tenía ninguna experiencia en seguridad pública y lo está demostrando. Y encima de que lo mueve el presidente, no lo mueve y dice que está bien fortachón, pues Kevin lo disimula porque no lo... Es decir, no hay un solo... Le quitas dinero a estancias infantiles, le quitas dinero a las vacunas, a los medicamentos, elimines el seguro popular, quitas apoyos para el campo. Todo eso, le quitas apoyo a la cultura, a ciencia y tecnología, a las becas, pero si le das dinero a Evo Morales para que venga y se hospede como VIP en nuestro país, es no tener vergüenza. Entonces, no hay un solo rubro, yo te diría, un solo rubro en el que estemos mejor que antes. Uno solo. De ahí que, en mi opinión, el resumen o la síntesis de este primer año, es que es un rotundo fracaso. Las encuestas, casi todas, ya lo ponen de caída, algo que lo llaman caída libre. ¿Qué significa? ¿Está la gente reaccionando? Está la gente reaccionando, pero está pasando un fenómeno que le pasó a todos los presidentes, a unos en mayor medida que a otros. Está pasando, primero, que termina una luna de miel, pero segundo, que esto ya es más peligroso, que comienza a haber ya un hartazgo y un enojo. ¿Por qué? Porque ya la economía está tocando la puerta de los hogares. O porque ya la violencia y la inseguridad callejera, porque antes nada más eran bronca entre cárteles del narcotráfico, de la delincuencia organizada, y se mataban entre ellos. No, ahora ya se están metiendo con las familias, ya se están metiendo con las amas de casa, con las madres trabajadoras, con el que va en el transporte público, con los jóvenes, con los niños. Entonces, ya la cosa está muy fea. Entonces, entre una economía tan flaca, poco empleo, bueno, estaba viendo las cifras de las Afores. Las Afores o las cuentas son para el retiro de las personas. Retiraron algo así como 9 mil millones de pesos este año, precisamente, anticipadamente. Por miedo. No por miedo, se les acabó el dinero, perdieron su empleo y tuvieron que tomar de esa cuenta, de sus Afores, que insisto, tendría que ser para cuando se retiren, y no ahorita con una situación de emergencia. Y entonces, esa es la realidad. Ya la gente se está enojando y ya le está cayendo gordo que salga a ser el chistoso presidente en las mañaneras, con sus bromas gastadas, y como que no quiere ver los temas, y como que no le quiere entrar a las cosas verdaderamente graves, ¿verdad? Y pues los resultados están a la vista. Entonces, yo sí creo que ya están entrando a un hartazgo, y que esto se va a empezar a ver como se tiene que ver en cualquier país democrático a la hora del voto. El voto sirve para premiar y también para castigar. A ver, tú fuiste secretario de Estado con Felipe Calderón, y López Obrador casi le echa la culpa de todo a Calderón. ¿Qué tanta culpa tiene Felipe Calderón? No, pues mira, la verdad es que yo creo que la culpa la tiene la gente que votó por López Obrador por creer en él, porque la verdad es que toda la vida se la pase. Y curiosamente, con Peña Nieto ni lo menciona. Pareciera que entonces todo viene de Calderón, que nos brincamos. Un sexenio, así como que no pasa nada. Y atarricemos con López Obrador. Lo único que está haciendo con Felipe Calderón es facilitarle la creación de su partido político. Porque ya quisiera cualquier otro tener la publicidad gratuita desde las mañaneras, que todos los días te mencione y que te dé foro, te dé espacio para el debate. Y es muchísimo mejor para el debate de Calderón que López Obrador. Segundo, pues yo creo que es muy injusto y además ya es una salida muy torpe, muy gastada, una excusa. Pues que ya no cabe. Porque estás en los primeros días que estás haciendo un balance, un diagnóstico, dices en la transición me encontré con porquería y media. Pero a un año de gobierno y cinco meses de transición, ¿sigues echándole la culpa al pasado? ¿No dijiste tú desde el día uno que ibas a pacificar el país? ¿No dijiste que desde el día uno la economía iba a crecer al 6%? ¿Iba a bajar la gasolina? ¿Y que iba a bajar la gasolina y no sé cuántas cosas? ¿No has cumplido una de tus promesas? No le puedes echar la culpa a Calderón. Pero bueno, pues esa es la excusa con la que se están refugiando. ¿Cuánto tiempo más quieres que la gente les cree esa historia? Yo creo que muy poco tiempo. ¿Qué papel van a jugar estos partidos nuevos? ¿Está el de Felipe Calderón y Margarita Zavala? ¿Están otros? ¿Están información? Sí, de la maestra del Vestel, etc. Pues mira, lo que van a hacer es participar en política, como lo hacen los demás partidos. Algunos ya van de salida. Yo veo que el PRD, pues desafortunadamente, pues está desvaneciendo. Otros como que los veo un poquito más fortalecidos, como Movimiento Ciudadano, que tiene unos buenos cuadros, sobre todo en Jalisco, Nuevo León y aquí en el Congreso. Se ven mejor. Yo creo que el partido que está llamado a hacer la diferencia es el PAN. Y creo que este, el de Margarita y Felipe Calderón, puede ser también una buena opción, sobre todo en clases medias, micro, pequeños y medianos empresarios, en los milenias, porque es algo fresco, es algo novedoso. ¿Te vas a afiliar a ese partido? No lo sé, no lo sé. Yo me veo quizás más cerca del PAN que de cualquier otro partido, al menos en este momento, pero no sé dónde voy a terminar. Depende de muchas circunstancias. Yo les deseo mucho éxito a los que están tratando de formar sus partidos políticos, porque lo mejor que nos puede pasar es que siga habiendo un ambiente democrático. Que por cierto, hay que decir otra cosa, también van por el INE y ya van por descabezar a Lorenzo Córdoba de la presidencia del Consejo del INE, para que en lugar de nueve años se queden tres. Y eso es una auténtica fregadera. Muy bien. Porque viene desde el partido en el gobierno.